Chicos queremos darte las gracias por este 2023, y es que a lo largo del año este canal ha ido creciendo como la espuma, comenzamos el año con 5 suscriptores, el cual por cierto nos recuerda a Cardenobaman 5, que muy probablemente se ha estrenado en el 2024, y así como Cardenobaman ha ido avanzando, este canal también crece con él, y es que estamos terminando el año con 36 mil suscriptores, siendo Cardenobaman el juego que más ha gustado en el canal de Sharky Pulpy, y muchas gracias por todas las teorías y los comentarios que dejas en los videos, realmente son espectaculares, muchas gracias por conectarte a los directos, este año 2024, nos esperan muchos juegos y más directos por delante, muchas sonrisas, Espera, no puedo con eso, pero sobre todo, muchas teorías, esta es la voz de Krik Krakis, I will find it, the perfect joke, I might have lost a egg, but it will all be well, it will be the end, adios 2023, y bienvenidos 2024, yo me arriesgo, sin miedo al éxito, estamos completamente en vivo, Sharky sin miedo al éxito, tu puedes, tu puedes, no olvides suscribirte, y feliz año nuevo, oh hi, you're up again, you sure are a sleepy fellow.